Hola YouTube, mi amigo de Goyzame aquí. Mañana hablamos de Lego ni que hago y también Spiderman. Solo pregunta y ya, déjame abajo en comentarios. Por favor YouTube, por favor, tome like. Soy Coface ahora, tuve que la chicos, tuve que la YouTube, tuve que las. Bueno YouTube, te veo mañana. Bye.